Hola, bienvenidos a la primera meditación del canal Reconocerse, esta meditación del portal del tiempo 444 estará enfocada en conectar con nuestro yo superior, te voy a pedir que te pongas en una posición común y que cierres tus ojos. Comienza a relajar tu cuerpo, comienza a soltarlo y haz una inhalación profunda en 3 segundos, sostén el aire durante otros 3 segundos y ve exhalándolo lentamente por la nariz durante otros 3 segundos. Una vez más, haz una inhalación profunda en 3 segundos, sostén el aire durante otros 3 segundos y ve exhalándolo lentamente por la nariz durante otros 3 segundos. Comienza a concientizar cada parte de tu cuerpo, comenzando por tus pies. Siente la temperatura de tus pies, simplemente observa, ve subiendo tu atención a tus rodillas. Siente la temperatura de tus pies, ve subiendo tu atención a tus órganos internos. Observa tus órganos internos, tu estómago, tus riñones, tus pulmones, tu corazón. Siente el latido de tu corazón, siente el latido de tu corazón y ve subiendo tu atención a la tiroides, a tu glándula pineal, hasta llegar a tu coronilla, hasta llegar a tu coronilla, a lo alto de tu cabeza. Ahora que hemos concientizado nuestro cuerpo, te voy a pedir que visualices que estás bajo un cielo muy estrellado. Es un cielo despejado, te sorprende por su vasta cantidad de estrellas. Puedes observar muchas estrellas de diferentes tamaños, incluso colores, obsérvalas. Y en esa observación, encuentras una estrella que comienza a llamar mucho tu atención. Ve esa estrella. Te das cuenta, que sientes una conexión muy especial con esa estrella. Ahora, empiezas a observar cómo esa estrella se va acercando a ti, poco a poco, poco a poco. Comienzas a sentirla tan familiar. Te da una sensación de paz, de calma, de sabiduría. De conexión. Ahora, comienzas a inhalar la luz de esa estrella. Por medio de tu inhalación, vas llevando esa luz a tu interior. Y con cada inhalación que vas haciendo, vas sintiendo que esa luz penetra por cada poro de tu cuerpo. Y con ella, una conciencia. Y al sentirla en ti, te llena de armonía, de equilibrio. Comienzas a sentir, poco a poco, como tu cuerpo va recuperando su sonido primordial. Siente, tu cuerpo en equilibrio, en armonía. Ahora, siente, la vibración del sonido primordial en ti. Ahora, que tu cuerpo está completamente en armonía, comienzas a sentir, que la luz de esa estrella se posiciona en tu centro corazón. Y poco a poco, te lleva a mirar más, y más, y más hacia tu interior. Comienzas a conectar con el aquí y el ahora, conscientemente. Y es aquí, desde lo profundo y sutil de tu corazón, que comienzas a conectar con una vibración que te lleva a reconocer tu divinidad. Y ahora, comienzas a reconocer la energía de tu yo superior. Quédate un momento sintiendo a tu yo superior, a tu divinidad en ti. Tu yo superior tiene un mensaje para ti. Un mensaje que te proporciona sentido, comprensión, propósito. Y ahora, permítete escucharlo. Integra ese mensaje en ti. Y ahora, haz una inhalación profunda. Y conforme inhalas, reconoce la vibración de tu yo superior. Reconócele en ti. Reconócele en ti. Reconócele el mensaje en ti. Y ve sintiendo, como esta conexión te hace sentir. Un ser consciente. Un ser amoroso. Un ser lleno de sabiduría. Un ser libre. Ahora, poco a poco, te voy a pedir que vayas regresando a la aquí y a la ahora en perfecto estado divino. Comienza a mover tu cuerpo lentamente. Y cuando te sientas listo, abre tus ojos, sabiendo que tu sol superior habita en ti, muy cerca de ti. Y recuerda que cuando lo decidas desde tu centro corazón, puedes contactar con él. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!